Hola, soy Tommy Slayer, bienvenidos a tu canal, a mi canal, a vuestro canal de figuras y más cosas que se vienen más adelante, ya ustedes saben. Así que estamos con la figura de Modern Roshi de la línea Dragon Star de la marca Bandai. Acá en Maestro Roshi vemos que nos llega la figura, vemos acá el bastón, vemos unos juegos de manos, así que está muy bien. Vemos por el costado, bueno, el nombre, vemos en la parte de atrás, bueno, de que está conformado lo que es la Way de Brawly, bueno, el Maestro Roshi y Goku, ¿no? Blue. Así que vemos acá la referencia de lo que es el anime, está muy simpático. Y por arriba, bueno, la línea, más adelante por acá la marca. Y siempre recordarles que antes de que te compres esta figura, también hay un pack de Goku con el Maestro Roshi, en el caso que quieras comprar dos figuras, ¿no? Al instante. Bueno, si no, te compras esta figura. Yo sé que te ha gustado este Sugar Daddy, como podemos ver, tremenda corpulencia del Maestro. Así que comencemos rápidamente a abrir esta hermosa y de verdad gustosa figura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están muy simpáticas. Así mismo está llegando con una mano semi abierta. Bueno, me imagino que es para agarrar el bastón. Y acá un puño cerrado, ¿no? Como pueden ver, está muy chévere, en serio. Y así mismo también, como accesorio, llega el bastón, ¿no? Que pueden ver que tiene muy buen relieve y está excelente. Ahora, la figura de Moten Roshi, de nuestro Maestro Roshi, está midiendo exactamente 16 centímetros. Es semigrante, se podría decir. Ahora, en el tema de articulaciones, vamos a ver que tiene lo que es la cabeza. Hacia abajo, hacia arriba, como pueden ver. 360, si lo alzas un poquito más. Con cuidado con su barba. Pero está bien, ¿no? Tiene lo que es la cintura, un poco nada más. No lo quiero romper. Siente como que se va a quebrar, pero bueno. Bueno, tiene rodilla. Lo de siempre, ¿no? Tiene para hacer un poco de split. Tiene lo que son los tobillos, también. Está muy bien, como pueden ver. También tiene lo que son los brazos. Y los codos, ¿no? Codo, muñeca. Está muy bien lo que es el Maestro Roshi en articulaciones. Para unas súper buenas fotos, ¿no? Así que está excelente. En el esculpido y pintado, para mí está muy bien. Ahora, en el tema de la piel, sí. No sé si habrán visto en Dragonstar, en Gogeta. Está un poco bronceado. Acá el Maestro Roshi está un poco pálido. Hubiese querido que sí le metan un poquito de bronceado. Para que sea un tema de sombra. Ahora, aparte también, los lentes hubiese querido también como un pequeño reflejo. Algo transparente, ya que son lentes. Pero en lo general son detallitos que se te pasan, ¿no? Ahora, acá también hay como unas tiritas. Que no sé si verán en el anime. Hay unas tiritas que también se les ha pasado. Y en lo general, el color. Bueno, las sandalias están muy bien. El pantalón, bueno. Su vivirín. Está muy bien. Está de acuerdo a lo que es el anime, ¿no? Y está espectacular. Mira, pueden ver el color. Está muy bien la calva. Bueno, esta intersección. Bueno, detallitos. Pero sí, todo bien para mí. Acá también estos puntos de intersección. También detallitos. Pero en lo general, la figura está muy bien. Y claro, haciendo una referencia, ¿no? A la batalla del poder. No me van a dejar mentir. Seguro algunos que... A mí sí me cayeron unas lágrimas. Sí me puse a llorar un poco. No sé si a ustedes. Cuando el maestro está peleando contra guerreros. Y lanza su último Hame Hame Ha. Como queriendo hacer sacrificar. Bueno, a la final es obvio, ¿no? Que lo van a revivir con las Eferas de Dragón, ¿no? Pero de verdad que... O sea, lanza ese super Hame Hame Ha. El cosa más bueno. Krillin y Goku en su etapa de... Como queriendo llorar. Krillin gritando. Y a la final salvando al maestro, ¿no? Con el poder de Saiyajin Blue, ¿no? Pero sí. A mí sí me cayeron las lágrimas. Y fue un momento súper épico de esta figura. Por eso que también me encanta esta figura. Es lo ideal para mí. No sé, déjame en los comentarios. ¿Lloraste, lagrimeaste en esa pequeña escena? Bueno, yo sí. Así que tu comentario también importa, hermano. Así que déjame en los comentarios. Ahora, en el tema de todo lo que es la musculatura. Está muy bien. Yo lo veo excelente. Acá me imagino que dejaré una referencia acá también. Para que vean cómo está la barba. También está espectacular. Pueden ver acá un poco más de cerca lo que es la expresión. Vamos a acercarnos un poco más. Ahí estaría. La expresión está muy bien. Las cejas. Todo. Como vuelvo a repetir, es un Sugar Daddy. Pero está espectacular. En serio. Bien comprada. Y merece estar acá, ¿no? En la colección. Por si acaso, antes de comprar la figura. Como vuelvo a repetir. Más que todo, hay un pack del Maestro Roshi con Goku en su estado base. Me hubiese gustado comprar. Bueno, ya compré el Maestro Roshi. Me hubiese comprado porque no tengo ningún Goku en su estado base. Es increíble que no tenga protagonista. Ahora, no sé si comprar también las SH o un Fury Rise en su estado base. Sería muy bonito. Ya lo veremos más adelante. Y también avisarles que se viene la revisión del caballero de Zodíaco. El caballero del Fénix. Yuki en Anime Heroes. Que es una nueva figura que ha salido. Ya la tengo ya. Ya me llegó. Lo tengo. Lo he abierto en Instagram. Así que vayan a ver. Está muy, pero muy guapa. En serio. Está excelente. Y volviendo acá a la figura del Maestro Roshi. Como vuelvo a repetir. En el torneo del poder. Es una escena épica. Por esa la compré. Porque veo la figura que está excelente. Como pueden ver. Para mí es una de las mejores figuras que he comprado en Dragon Ball. Estar aparte de los Power Up Pack. Que es de Goku y Vegeta. Está peleando con ellos. Pero creo que para mí es una de las mejores figuras que tiene esta línea. No sé. Déjame en los comentarios. ¿Qué figura más te parece a ti? ¿Qué es mejor que esta? ¿O la peor? Déjame en los comentarios. Así que dejaré mis redes sociales en la descripción. A ver si me dejan su amor por ahí. Chicos. En serio. Me gustaría bastante. Y chicos. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!